El Rusio escucha una Malcrip Martincito, 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 Martincito Pone la música, listo pa' que prenda como pinto Una R con los M con los A Carita bonita pero la domina es la maldea Motatus y pila y su pupila ya está dilatada Ella quiere fumar de los gays O también de los norfinos que tenemos 4 y 6 Porque ella es una Malcriada Cuando quieres fumar bordo que eres como jamás carnal Se pide la mota pero igual hace esta trama Pasa Chilin en su nota su vida en puestos de ata Tienes 20, puede que te tienten Pura gata fina dando corte de delincuente Puede que te haga la mente Carita bonita pero nada de inocente Te entrena para darle como quiera Con su carita de pena me rajuña como fiera Nadie la consiente, ella cotiza a su manera Nunca le faltan los finos, siempre cargan la cartera No corren su rimel ahora le corren el rush Se tiran las line y le pegan como punchline Cata fina corte pelo light Nunca se cohibe y venden los más finos de coach Se pone faldita, corte de maldita No es un mito tiene escrito Mi nombre es manuscrita Ella me pide a gritos que yo le moje su grica Solo grita mi chanchita rica Tú me resucitas con tu carita bonita Pero la domina en la maldea Mota tus y pila y su pupila ya está dilata Ella quiere fumar de los gays O también de los norfinos que tenemos 4 y 6 Porque ella es una malcriada Dama cuando quiere pero perra pa' la cama Prefiere la mota pero igual acepta trama Pasa chilling en su nota y su vida un cuento de hadas Ella le da color con su corte y su olor Si te falta experiencia te causarás horror ¿Cuál es la medalla que ella te hará el honor? Caliente como Tokio le pone a todo motor Menta causa cuando ella se alborota No quiere gotear no disimula la nota No la derrota deja picotas a esa mascota Los que hit están en ella los deja en la pelota Los dos somos como tontos Solo tomo roncos Dos o dos por los blancos Los son sucios los son cortos Dos y toma trama para llevar a la maratón Tun ton ton Carita bonita pero la domina en la maldea Motadusipila y su pupila ya esta dilatada Ella quiere fumar de los gay Y eso también de los nofinos que tenemos 4 y 6 Porque ella es una mal gris Y para el perreo ella está súper dotada Se tira la pila y la pongo a bailar Y las gilas que la envían solo miran y se van, van, van